Hola, soy Pedro. Hoy veremos el top 10 de máquinas de hacer Takoyaki que más se vendieron en los últimos 30 días. Recuerda que en la descripción tendrás el link directo a cada producto, visitándolo podrás comprobar si el precio sigue siendo el mismo, y si hay stock. Comencemos. En el puesto número 10, Feng Takoyaki Eléctrica Cafetera, japonés de Takoyaki Pulpo Bola Pan, 12 ranuras. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. El número 9, Comercial Llegada Pulpo Bola Máquina Eléctrica Electric Takoyaki Eléctrica de Bola de Pulpo Takoyaki Eléctrica Máquina CE, certificación 220 voltios-240 voltios. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. En el puesto 8, His Baby Takoyaki Pan de Aleación de Aluminio Fundido, 14 agujeros estufa antiadherente Takoyaki Grill Pan Takoyaki Maker para hornear bolas de pulpo por ejemplo, soplos. Este producto tiene un precio de 25 euros con 49, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. En el puesto 7, Jka Multifuncional Takoyaki Máquina Eléctrica Parrilla Fabricante Takoyaki Hierro Sartén Eléctrica Calamara Octopus Bolas Maker con dos placas de 220 voltios-800 vatios. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. El puesto número 6, Takoyaki Máquina Eléctrica para Hacer Tortitas, 28 agujeros, 2000 vatios, para fabricar bolas japonesas de pulpo, 50-300 grados Celsius, regulación de la temperatura. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. Sigamos con el puesto número 5, Takoyaki Parrilla Eléctrica Pulpo Bola Fabricante de Codorniz Bandeja de Horno Huevo Lucha contra el Palo Máquina de Chibi Maruko Takoyaki. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 5 de 5 estrellas y una valoración global compradores han dejado su reseña. En el puesto número 4, Takoyaki Octopus Serial Octopus Wall Making Kitchen Utensilios de Cocina. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de 2,9 de 5 estrellas y 5 compradores han dejado su reseña. Llegamos a los 3 más vendidos. En el puesto número 3, Takoyaki Pan. Takoyaki Grill Pan Cocina Herramientas para Hornear para Cocinar en Casa 16 Hoyos. Este producto tiene un precio de, una valoración promedio de de 5 estrellas y compradores han dejado su reseña. El segundo más vendido, Dewin Takoyaki Pan. Takoyaki Plate Antiadherente Takoyaki Grill Pan Plate Cocinar Hornear Molde Bandeja. Este producto tiene un precio de 22,9 euros, una valoración promedio de 3,8 de 5 estrellas y 6 compradores han dejado su reseña. Para terminar. En el puesto número 1 y por consiguiente el más vendido de los últimos 30 días es, Takoyaki Maker Healthy Máquina para Hacer Bolas de Pulpo, 18 rejillas Máquina de Takoyaki Japonesas Eléctrica, 220-240 voltios 750 vatios. El cual, este producto tiene un precio de 56,38 euros, una valoración promedio de 3,2 de 5 estrellas, 5 compradores han dejado su reseña. Estos han sido los productos más vendidos de los últimos 30 días. Si alguno te ha interesado, te invitamos a visitar su link en la descripción para que puedas ver las reseñas que los compradores han escrito. Si llegaste hasta aquí te agradecemos y te invitamos a dejar tu like. Gracias.